A 20 días de la detención de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, siguen generándose denuncias en su contra. En esta ocasión, la Procuraduría de Justicia de Michoacán giró dos órdenes de aprehensión en reclusión en su contra. Dichos mandamientos judiciales derivan de dos averiguaciones previas que fueron iniciadas y consignadas por la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán en el 2014, por los delitos de secuestro, de extorsión y privación de la libertad. En rueda de prensa, el Procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, confirmó que podrían generarse más órdenes de aprehensión ante la serie de denuncias que se siguen presentando contra La Tuta. Y ahorita pueden estar compareciendo en el área de homicidios, en el área de secuestros, en el área de la Fiscalía de Asuntos Especiales, gente, haciendo algunos señalamientos que nos permitan consignar y obtener más órdenes de aprehensión. Lo cierto es que todo lo que pasó dejó mucha huella y hoy por hoy seguimos trabajando casos anteriores. Sobre estas órdenes de aprehensión cumplimentadas, ya fueron notificados los respectivos órganos jurisdiccionales, mismos que en su momento habrán de resolver su situación jurídica independientemente de los procesos penales por delitos del orden federal que se instruyen en su contra. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.